Esta cuadra de la avenida Wando, exactamente donde se ubica la institución educativa Andrés de los Reyes, se ha convertido en un constante peligro para los alumnos de esta casa de estudios, debido al caos vehicular que se origina a diario, sobre todo en las denominadas horas punta, o en los horarios de ingreso y salida de los estudiantes. Son la una de la tarde con un minuto, nos ubicamos exactamente en los exteriores de la institución educativa Andrés de los Reyes, y este es el panorama que justamente se observa a esta hora del día. Hay gran congestionamiento de vehículos, principalmente mototaxis, quienes se instalan en los exteriores del colegio, a fin de, en este caso, trasladar a los alumnos que salen rumbo a sus domicilios. Sin embargo, lo que vemos es la ausencia total de parte de la Policía de Tránsito, como también de los inspectores de tránsito de parte de la Municipalidad de Huaral. La cámara de nuestro canal pudo registrar este mediodía el peligroso panorama que los alumnos, padres de familia y docentes tienen que enfrentar al cruzar la vía. Nos tenemos complicadas porque pasan muchas motos, muchos carros y tenemos miedo que nos atropellen tal vez, y eso es muy peligroso, y pido a la policía que venga a Serenago para que nos ayuden a cruzar, a los niños más que estén en primaria. Mañana vienen transportistas de los, eso que son, hacen de los transportes, eso viene, pero a veces que vemos policía nada más, pero es malo porque, como usted ve, no se puede cruzar, tenemos que esperar que la moto pare recién. Acá es un poquito peligroso porque los carros vienen y no respetan ni la salida de los alumnos, ni los docentes, y la Municipalidad también no brinda apoyo necesario a través de Serenago, ¿no? ¿Es un panorama todos los días así? Sí, todos los días estamos en esta situación. ¿Y no hay presencia de ellos, por acaso? ¿Se ha pedido a promoción? En la mañana nomás que nos apoyan, ¿no? Dos, tres personales, pero ya en la tarde que es la hora en la que ingresan y salen, el mayor número de los niños está un poco abandonado. ¿No será el pedido? Que nos apoyen con los efectivos de Serenago, los de transporte que tienen, ¿no? Personal, al menos en esta hora, que son horas de salida y entrada, ¿no? Durante nuestra presencia pudimos notar la total ausencia de las autoridades responsables del control de tránsito en la ciudad, entre ellos la Policía Nacional, Serenazgo e inspectores de tránsito, convirtiendo así este lugar en un caos total. Ha habido un choque cuando ese día yo vine acá arribita, nomás había un choque cuando yo quería cruzar, quise llegar porque llegué tarde, y acá arriba hubo un choque con una moto lineal. ¿Cuándo ha sido eso? No sé, dos semanas, creo, atrás. ¿Ese día también cuando estaba cruzando? ¿Al mediodía? Sí. Al mediodía, ajá. A la falta del control por parte de las autoridades del sector, se suma también la falta de señalización en la zona, lo que empeora aún más el problema. ¿Puedo poner un semáforo ahí y que nos ayuden, por favor? Porque también corren peligro esos niños que pasan por acá. Y todavía hay niños de primer grado hasta sexto, como ves, es de primero hasta secundaria. Y nosotros no podemos usar esa vez, también estaba cruzando y casi la moto me atropella. Si bien este panorama se repite en muchas zonas de la ciudad, sin embargo, la atención prioritaria se le debería brindar a las instituciones educativas de la ciudad, sobre todo aquellas que concentran la mayor cantidad de estudiantes.